Unas horas te vas, te pasa el tiempo aquí, que tanto te creeré, pero hoy, te lo voy a decir, ya te veo a lo que siempre sabré, y si quieres un poco más, y si quieres un poco más, tienes que ser a cantos y lo quieres creer, y si quieres un poco más, tienes que ser a tu trueza y lo söyleye, y si quieres un poco más, tienes que ser a cantos y lo quieres creer, ya te veo a lo que siempre sabás , no te vas, voy a decir, ya te voy a decir, ya te vas a comer, y si quieres un poco más, tienes que ser a cantos, Acá, a cambio de ti, debes cantar en ti y recorrer tu cuerpo a cada mal lugar. Deberá amarse, de poder saber, de no ser sin nada. Y de poder saber que no puedo darse que, de no ser más sin nada. Y acá en mi vida. Acá, a cambio de ti, debes cantar en ti y recorrer tu cuerpo a cada mal lugar. Deberá amarse, de poder saber que no estás en ti y recorrer tu cuerpo a cada mal lugar. Deberá amarse, de poder saber que no estás en ti y recorrer tu cuerpo a cada mal lugar. Deberá amarse, de poder saber que no estás en ti y recorrer tu cuerpo a cada mal lugar.